como comer, incluso puede que más importante. Sin embargo, estamos más dispuestas a sacrificar el sueño para dedicar más tiempo a esas tareas que quizás nos aportan más estrés. Y vamos a ver qué tal dormimos. Raquel Marín ya nos acompaña con su último libro Alimenta el sueño para un cerebro sano. Enseguida se lo mostramos con más detalle. Bueno, Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estivali. Bueno, en cuanto al sueño, ¿qué importa más? ¿El cómo? ¿El cuánto? ¿Cantidad? ¿Calidad? La calidad, la calidad. Piensa, para empezar, que como seres humanos incluso hemos optimizado el sueño para hacerlo más intenso en menos horas. Si lo comparamos, por ejemplo, con un primate que evolutivamente es muy cercano a nosotros, duerme en muchas más horas, pero menos eficaz. Entonces, nosotros hemos condensado la calidad del sueño reduciendo el número de horas. Sin embargo, estamos ante uno de los graves problemas que afecta a nuestra sociedad. Estamos dispuestos a sacrificar esas horas de sueño para dedicar a hacer otro tipo de cuestiones y, sin embargo, quizás no cuestiones gratificantes, sino más estresantes. Raquel. Claro. Fíjate, Estivali. Hay una cuestión, además ha sido a nivel mundial, que ha sido lo que hemos llamado el coronasomnio. Es decir, cómo la población del mundo ha aumentado más de un 30% el número de pastillas que toman para dormir, a nivel mundial. Y eso da un reflejo de hasta qué punto el estilo de vida y la forma de abordar el día a día puede afectarnos en la forma de dormir. Por ejemplo, durante el confinamiento teníamos las personas bajadas, estábamos en la cama comiendo, trabajando, haciendo de todo, no nos cambiábamos, no hacíamos la rutina normal de entrar luz, cambiarnos de ropa, hacer una rutina de horarios, ir progresivamente cambiando en el día y luego, por supuesto, lo que tú estás comentando, el estrés. Dormir es un acto natural, pero es incompatible con la vulnerabilidad. Porque fíjate que durante el sueño hay momentos en los que el cerebro decide priorizar estoy desconectado, estoy a la merced de peligros, frente a tengo que recuperarme. Entonces, si el cerebro siente que estás vulnerable, por ejemplo, en una situación de estrés emocional, pues entonces no se va a priorizar el sueño porque en ese momento estás en alerta. Entonces, el número de factores que pueden ponernos en alerta tienen que ver, por ejemplo, en estar constantemente abordando aspectos que tienen que ver con no dormir. Y, por cierto, ¿cuánto puede estar una persona sin dormir? ¿Cuánto puede aguantar sin dormir? ¿Y cómo nos afectaría eso a nuestra salud mental, a nuestro cerebro? Pues mira, en el libro hago como un thriller en ese sentido. ¿Qué pasa cuando estás 28 horas sin dormir? 42, tan, tan, tan. El record más o menos está en 12 días. Pero para no dormir tienen realmente que obligarte a no dormir porque a partir de un cierto momento la persona sistemáticamente duerme. Pero para ponerte un ejemplo, 28 horas sin dormir equivale a dar positivo en el test de alcohol. Equivale a un 0,5% de alcohol en sangre. Es decir, aturdido, con la sensación de perder coordinación, pérdida de memoria, pérdida de atención. Vamos, es imposible coger un coche, Raquel, ¿no? Con 28 horas sin dormir. Es un riesgo. Y el récord que se tiene es de 12 días. Pero no se sabe si la persona tuvo, evidentemente, hay muchas secuelas respecto a eso. Incluso, fíjate, estivales metabólicas, tu sistema inmune que está tan de moda se ve afectado, la parte cardiovascular, tienes más riesgos de infartos. Pero lo que sí se sabe es que en laboratorio, si tú impides a un ratoncito dormir, muere. Es letal. Bueno, y haces un recorrido en este libro, quizás por todas las etapas de la vida, ¿no? De cómo va evolucionando el sueño desde los bebés, que sabemos a veces cómo se ponen los bebés cuando no pueden dormir, que se ponen impertinentes. No sé si también es nuestro caso, Raquel, cuando pasamos tiempo sin dormir y también nos volvemos impertinentes, ¿no? Sí. Necesitamos esas horas de sueño. Totalmente. Mira, uno de los aspectos que más importa a la hora de tener un buen sueño es precisamente la gestión de las emociones. Empezando por uno mismo. Uno de los aspectos es que cuando estás mucho tiempo sin dormir, tu propia autoestima se ve mermada. Tu propia capacidad de, bueno, de autoestima, de verte a ti mismo favorablemente y eso ya implica todo lo demás. Además, hay muchas personas que alrededor del sueño hacen el día. Yo siempre digo que no hay que condicionar el día con respecto a cómo hayas dormido. Es decir, tal y como... Si he dormido pocas horas, no tengo por qué recuperarlas al día siguiente. Me tengo que forzar a recuperarlas. No, no es necesario. No, porque además no funciona. O sea, no funciona. Es como si te dijeras que tú solo comes los domingos y comes por siete días. No funcionaría, ¿verdad? Entonces, en el sueño no funciona así. Porque en cada etapa del sueño, que es algo que explico en el libro, tienes diversos momentos en los que haces, por decirlo así, cosas distintas, a nivel cerebral y a nivel metamólico integral. Entonces, si tú lo que quieres es recuperar aquello que durante los días anteriores no has conseguido, no lo vas a hacer en una noche. No lo vas a hacer, por ejemplo, las personas que duermen poco durante la semana y luego quieren dormir mucho el domingo, es posible que sea el día que menos duerman. Porque incluso se condicionan desde el punto de vista de el domingo tengo que recuperar y ya estás generando una situación de estrés, que es incompatible con dormir. Entonces, ya llegas al dormitorio diciendo, tengo que triunfar, ya está. ¿Y cuándo se puede decir, Raquel, que estamos ante un sueño reparador? Quizá hemos dormido pocas horas, pero quizá no nos sentimos bien cuando nos levantamos. Efectivamente. Pues tiene que ver con cómo has hecho tus etapas profundas del sueño. Porque en las fases del sueño, una que se llama la fase REM, que sobre todo a nivel mental, es en la que gestionamos la memoria, el aprendizaje, es también la que tenemos los sueños. Porque la actividad onírica está en todas las personas cada noche, aunque no los recordemos. Entonces, cuando has hecho bien esa etapa, entonces tienes como más sensación de frescor. Porque es además el momento en el que hacemos la limpieza del cerebro, que es fundamental para el día siguiente. Tan solo una noche durmiendo mal, tienes menos limpio, por decirlo así, el cerebro, y ya te sientes más aturdido. Entonces, si tienes esas fases del sueño profundo, bien hechas, entonces tienes más capacidad para estar bien en el día. Si en un momento determinado de la noche alguien te despierta justo en ese momento, es posible que no te acuerdes ni de tu nombre durante unos segundos y te sientas al día siguiente, acordarte de la familia del que te mando. Bueno, ¿y cuánto influye también la alimentación? Muchas veces hemos ido a hablar de ese dicho que dice desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. ¿Es realmente así? ¿Hay que llevarlo a la práctica? ¿O qué alimentos introducir por la noche para que luego no nos entorpezca el sueño? Pues mira, es algo que comento también. En principio, no hay ningún estudio científico, claro, todo va a ser científico, que demuestre que no desayunar te va a impedir dormir bien. Lo que sí es cierto es que por la mañana necesitamos hidratarnos, eso sí. Pero hay alimentos que son más de tipo vespertino y alimentos que son de tipo nocturno. Fíjate que incluso hay alimentos que tienen melatonina, que es la hormona que nos induce al sueño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el chuletón no es para la noche. Entonces, ¿qué comer? ¿Qué comer por la noche? Vale, pues mira, arroz, por ejemplo, de tipo basmati, los huevos, el tomate, el pepino, el plátano, la leche y los lácteos con moderación. Pero fíjate que en la leche incluso, pues ya sería ya para nota. Si es de cabra, como estamos en Canarias, si es de cabra que también produce melatonina la cabra, entonces si es de ordeño nocturno, la cabra va a tener más melatonina que si es de ordeño diurno. Bueno, entonces cuida la leche de cabra del baño nocturno. Y bueno, y sobre todo también cuidar mucho lo que bebes. No beber en exceso, tampoco beber cosas que sean muy diuréticas porque entonces tienes más posibilidades de tener que visitar el baño por la noche y eso ya implica más incapacidad para conciliar el sueño. Hablas también de la siesta. Sí. Algo muy español. Sí. La siesta es necesaria, quizás es algo que podamos a lo mejor erradicar de nuestras vidas o hay gente que realmente la necesita. Pues mira, yo digo que hay que distinguir entre los siesteros y los no siesteros. Para los siesteros dormir la siesta es vital. De hecho, fíjate que hay estudios que demuestran que los que son siesteros y se les impide dormir la siesta, aunque sea 30-40 minutos, tienen un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 30-35%. Pero los que no son siesteros, pues no lo necesitan. Es decir, que ahí ya cada uno tiene su patrón propio. Y además es algo que se puede modificar con la edad. Por ejemplo, a medida que avanzamos en edad, tenemos más tendencia a tener mayores despertares nocturnos y también ser más alondras. Es decir, los que se acuestan antes y se levantan más tempranito. Con lo cual, una siesta de tipo reparador o de tipo regenerador puede venir muy bien. Pero nunca más de 90 minutos. Bueno, pues Alimenta el sueño para un cerebro sano. Es el último libro de Raquel Marín. Nos quedamos ganas de preguntarle muchísimas cosas más, pero las dudas las pueden resolver leyendo este libro. Raquel, se va a estar a la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Estíbali. ¡Duce sueños! Y a dormir bien. Gracias. Y en Gran Canaria asistimos ahora en directo a un entrenamiento de los bomberos en el cuartel Manuel Loy. Se está realizando una práctica para los nuevos efectivos de la capital. Ahí se encuentra Jessica Díaz. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, pues no siesta el recuerdo. Bueno, pues Carlos Carlos